Hola, me llamo Manuel, tengo 47 años y llevo tres días en casa de alta de haber estado 16 días de ingreso en aislamiento por culpa del COVID-19. A lo despacio, no sé de seguramente disculparme, pero estoy todavía recuperando. Este vídeo lo hago porque quiero decir cuáles han sido mis síntomas, síntomas que ahora empiezan a salir en varios medios y que en su momento yo los decía y decían que no, que era una patología de esto. A mí me ha cazado bien, dicen que las personas que tenemos un sistema inmunológico bueno, que en mi caso iba dirigido a esas personas, nos ataca muy fuerte. Y a mí en concreto casi me cuesta la vida, pero aquí estoy. Entonces, quiero intentar ayudar, diciendo y enumerando esos síntomas y que la persona que se sienta así en casa, pues que mueva cielo y tierra para que hagan la prueba de cualquier manera y lo atienda. Los días cuentan, y mucho. Empiezas con fiebres bajas, alternas, no son estables, no hay problema, no le damos importancia. De siguiente tenemos fiebres estables, 38 de 38 para arriba. Nos empezamos a medicar como normalmente hacemos, paracetamol, etc. Tenemos algo de tos, pero es poca, tos seca, eso sí sé que lo sabréis, pero no es una tos continua ni nada de eso. Y el siguiente tenemos, perdonadme, cansancio, nos levantamos cansados. Ya la fiebre es estable. Tenemos más de 38, nos cuesta controlarla tomando paracetamol y medicamentos. Entre 38, yo he estado entre 38 y 39,5. De ahí me he bajado. Hay algo más de tos, sigue siendo tos seca. No hay mocos. Hay un cansancio general. Yo vivo en una casa y las escaleras las subo y estoy cansado. Pero haces cosas que normalmente haces y te encuentras cansado cuando antes las hacías normalmente. Es un síntoma que tenéis que tener muy en cuenta. No os duele nada de articular, no es como una gripe. Así que tener especial atención, poner especial atención en eso. Lo siguiente es el olfato que se va perdiendo y el sabor. El sabor no es que no te sepan las cosas o te sepan diferente, te salen mal. Te saben a rancio, a mí me sabía a rancio, a amargo, cosas que normalmente tienen un sabor pues agradable, ¿no? O sea, te saben mal. Esto es otro síntoma. Ha salido hace poco por la tele y estaban diciéndolo. La fiebre sigue alta. Ya no la controlas ni con medicamentos. La tos sigue subiendo. Más tos. Sigue siendo tos seca. El cuerpo está más cansado. Subo las escaleras y me cuesta. Ya me cuesta subir las escaleras. La respiración no te ahogas. Simplemente se te dispara el ritmo cardíaco y claro, respiras más rápido. Y por último, ese cansancio que tienes en las piernas, que te levantas y están cansadas más que el cuerpo en general. Notas un cansancio diferente en las piernas. Yo también lo he tenido. Yo también lo he tenido. Disculparme. Pues, ese cansancio que te impide andar, que te impide estar de pie porque te molesta, pues sigue creciendo hasta el punto que te empiezan a doler. Sobre todo en las ingles, mucho dolor en las ingles y la zona de los gemelos, dolor como si te hubieses dado un golpe. Como cuando tienes un hematoma y te intentas tocar y te duele, pues esa sensación es, sobre todo, en toda la tierra, pero sobre todo en la ingle y en los gemelos. La fibra sigue creciendo, no se controla. La tos ya es constante. Tose muchísimo. Tos seca siempre. Cansancio ya. Pues tengo que descansar en las escaleras porque no soy capaz de subir la del tirón. Y este cuadro se presenta de cuatro a cinco días. Digo todo esto porque cuanto antes os ingresen, más probabilidades tenéis de sobrevivir a este virus. Yo soy un superviviente, lo puedo decir así. Me cogieron al quinto día y doy gracias a que me cogieron al quinto día. No quiero extenderme más. Solo agradecer a todo el personal sanitario de toda España lo que está haciendo, su labor. A la gente que controla fuera, que las personas cumplan con la cuarentena, por supuesto. Pero quiero tener una dedicación especial a todos los sanitarios que se han encargado de mí. Sanitarios y personal desde la limpieza y desinfección, al quimiotera y a la comida, a los enfermeros y a los tres doctores. Bueno, un doctor y dos doctoras que han estado pendientes de mí constantemente, que me han tratado como si fuera familia suya. Un trato profesional exquisito y quiero agradecerle personalmente, si llegaran a ver este vídeo, su comportamiento conmigo. También quiero agradecer a este niño y me gustaría que si viera esto y lo reconociera, pues si llegara a él, pues quiero agradecerle que me lo mandara. Ese día me hizo muy feliz y lo voy a guardar siempre, no me voy a comer el bombón. Vale, aparte de esto, voy a decir lo que quiero con este vídeo y es que quiero que se haga muy viral y que se difunda y que si llegara a manos de alguien con poder y tuviera que contestar información, pues que por privado creo que se puede hacer, que se ponga en contacto conmigo por privado, que le puedo dar datos de ingresos y datos personales, de trabajo, de lo que le haga falta. Si llega a manos de un youtuber o de las personas que hacen tantos vídeos, pues me gustaría que lo difundiera muchísimo, ¿no? Porque mi intención es ayudar. Y si con esto se puede ayudar, pues creo que hay que hacerlo, simplemente. Si le pueden cambiar el idioma a alguien y lo saca de España, pues mejor todavía. Porque lo que quiero es que se haga, pues, o sea, se difunda lo máximo posible y llegue a la cantidad de personas. Perdón. Máxima, ¿no? Así es que un abrazo muy fuerte, mucha fuerza y ánimo. Esto lo vamos a pasar, como dice una persona que directamente lo ha pasado y aún sigo convaleciente y sigo pensando positivo. Positivo siempre. Vamos a quedarnos en casa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.